Yo a ti te quiero bastante, ojalá y que lo valore Tanto he sufrido en la vida y he perdido, merezco tiempos mejores Llegaste con tu sonrisa y ojos color de sabache A vivir un buen romance, muchas noches luna llena La madrugada serena fue testigo cruel del frío Que hoy ya no causa ni brío porque llegaste morena La inspiración me reclama, que te cante muchos versos Y al dueño del universo le pido, que nos proteja y bendiga Que todo el que te persiga queriendo tener tu amor Sepa que ya un cantador se ganó tus amoríos Esto será un desafío bonito, puro y genial Como agua de manantial, tu corazón con el mío Tu corazón ya cabalga en el llano de mi pecho Los luceros son el techo que cobijan mi esperanza Y me llenan de confianza para apostarle el abrazo Que se vaya en el ocaso de nuestros años bonitas Que la vida nos permita ser felices para siempre Que tus besos sean mi suerte, tú seas mi alegría infinita En el puro centro del llano, clarinetero, viviremos muy felices Contemplando los matices, mi amor De la revolver espartino Vamos por un buen camino, rumbo a la felicidad Y por siempre me tendrás, mi muñequita llanera Bajo esta noche serena, te pido que seas por siempre Mi buen amor y mi suerte, mi vida y mi compañera Cuba ¡Upa!